Comunicado de prensa. Gobierno cierra nuevamente la puerta a José Jaime Skategui para ser observador político en el proceso con el ELN. Desde el sexto ciclo de diálogos en Cuba, el congresista ha hecho la petición para observar y vigilar lo que está sucediendo en esas conversaciones. Gobierno argumenta que ha propuesto que la visita la hagan las comisiones de paz del Congreso y que se realizaría cuando la mesa determine las condiciones de tal espacio. Una nueva negativa por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro recibió este jueves el representante a la cámara por el Centro Democrático José Jaime Skategui, quien ha solicitado ser un observador político de las conversaciones que sostiene el Ejecutivo con el ELN. La oficina del acto comisionado de paz, la jefe de la delegación del gobierno en el proceso Veragrave y el senador Iván Cepeda, delegado oficial en las conversaciones, le respondieron al congresista que este tipo de visitas han sido propuestas, pero para las comisiones de paz del Congreso. Así las cosas a las personas invitadas les será informado cuando la mesa firme una fecha y determine las condiciones de tal espacio. Respondió el gobierno del presidente Petro sin precisar si Skategui estaría entre esos invitados. Cabe señalar que el congresista opositor hace parte de una comisión de paz de la Cámara de Representantes. Desde el sexto ciclo de negociaciones con el ELN en febrero pasado en Cuba, el representante de la Cámara ha solicitado ser un observador político y vigilar lo que está sucediendo en ese proceso de paz, algo que no parece haber sido avalado por las delegaciones. En febrero pasado, en el cierre de esa sexta ronda de conversaciones, Skategui realizó una protesta pacífica en la Embajada de Colombia en Cuba, exigiendo información sobre varios secuestrados y compromisos por parte de la guerrilla del ELN.